Reconozco su aliento Hay de las risas que no me quieren Nunca lo espero Viene sin ruido Viene sin ruido y me habla de su paraíso Olvido mis días de mina Olvido mis días de mina Donde acabo mano y tierra mezcladas Olvido mis días de mina Donde me escondo mano y tierra Complices Reconozco su aliento Hay de las risas que no me quieren Nunca lo espero Viene sin ruido Viene despacio y me revelan sus soles Olvido mis días de lluvia Olvido mis días de lluvia Donde lloro corazón y agua mezclados Olvido mis días de lluvia Donde me borro Corazón y agua Corazón y agua Complices Olvido mis días de lluvia Reconozco su aliento Reconozco su aliento Entre las risas que no me quieren Nunca lo espero Viene sin ruido Viene sin ruido Sin ruido Sin ruido Sin ruido ¡Suscríbete al canal! 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 Una flor sobre la piedra, un tema que solía cantar Una vida entera para ser caros La verdad La verdad La verdad La verdad Lo sé Lo sé, le echaste el pelo Lo sé, le echaste el pelo Lo sé